Gracias. 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 Ahora sí. Les voy a explicar que en su libro, en la unidad 1, números reales, en el capítulo 2, ustedes pueden encontrar también ese tema. ¿Cuál tema? El tema que les preguntan en la unidad 1. ¿Cómo convierten este decimal a fracción y cómo convierten este decimal a qué? Pues es como una que una... Lo que pasa es que le están diciendo aquí, grafique el qué? 1,61. Es más fácil graficar la fracción que el decimal. En este caso, ¿no? Porque sería 1,61. Ustedes, para graficar exactamente 1,61 en una recta numérica, les tocaría hacer entre menos 1 y menos 2. Les tocaría hacer 100 rayitas. Y elegir la rayita 61. Imagínense. Eso sería algo muy pequeñito. Y les tocaría utilizar hasta lupa, ¿no? Pero, entonces, ustedes tienen que buscar la manera más fácil. Y la manera más fácil es convertir ese decimal a una fracción. ¿Sí? Lo mismo para 1,2 también convertirlo a fracción. Pero, pues, yo no les voy a convertir 1,61 ni 1,222. Yo le voy a convertir aquí, como ejemplo, 2,768 y 0,3 infinito, ¿no? Bueno, entonces, para que empecemos con esta, ¿no? Ah, entonces... Perdón, perdón. Entonces, aquí pueden mirar... Vamos a buscar un ejemplo parecido al que yo voy a hacer, al del 1,61. Entonces... Haría... Aquí. 2,5, miren. Entonces, 2,5. Hay un número después de la coma. Entonces, colocó un 0 en la parte de abajo. O sea, colocó un 10. Y le quitó la coma. En este caso, hay 7, 6, 8. Entonces, ¿cuántos decimales tengo que colocar? Que me respondan ahí en el chat para mirar quiénes son los que entendieron el tema y sin tanta explicación. Entonces, me está diciendo aquí Karen Castaña, muy bien, 3 ceros. Para eso me dijo que también 3. Entonces, coloco 3 ceros, pero obviamente sería de un 1, ¿no? Entonces, estaremos escribiendo el número 1000, ¿cierto? Y arriba ya puedo colocar el número sin la coma. Entonces, 2, 7, 6, 8. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer de ahí en adelante? Simplificar. ¿Cierto? Entonces, empiezan a simplificar y ya encontrarían la que la fracción. Cuando simplifiquen el último resultado. Por ejemplo, si ustedes tienen que graficar 5 medios, pues entonces tienen que coger... Y cada... entre 0 y 1 parten de a dos pedacitos. Entonces, tendrían que ser 5 medios. Entonces, parten de a dos pedacitos, entonces toman 5 pedacitos. Eso siempre se ha explicado desde sexto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se convierten? En la siguiente página se van a dar cuenta cómo se convierten cuando los números son repetidos. O sea, por ejemplo, coma 69, 69, 69. Puede ser... La repetición puede ser de dos números, de 3, de 4, no importa. Es el mismo procedimiento siempre. Pero fíjense que lo que yo les dije. Si tienes dos números repetidos después de la coma, ¿Entonces cuántos ceros utilizo? Utilizo también dos ceros. ¿Cierto? Entonces, como aquí hay dos ceros, o sea, el 6 y el 9, entonces por eso coloco el 100. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se transforme en un sistema de ecuaciones. Pero pues para que no se compliquen, podemos hacer una regla. Entonces, si aquí tenemos dos ceros, estaríamos hablando de un 100. Y al 100, a esa cantidad de ceros, o sea, un 100, un 1000, un 10000, hay que restarle siempre 1. O sea, que siempre nos va a quedar un 99. O sea, en la fracción, en la parte de abajo, siempre hay un 99. O sea, ¿cuántos son dos ceros? Un 99. ¿Cuánto es un 0? Es un 9. ¿Cuánto es una fracción? Perdón. ¿Cuánto es un decimal? Solo un número acá, repetido. En este caso, en este caso, nosotros tenemos aquí el 3. O sea, solamente repito un número. Entonces, sería 1. ¿Listo? Sí, Pellez. Sí, Pellez. Pellez ya tenía ese tema en clase. Ya me había dicho que ya lo había trabajado. Entonces, miremos cómo sería en este caso. Entonces, yo le estoy tratando de sacar una regla. Miren que el 3 acá, solamente se repite. O sea, el único número que repite es uno solo. O sea, que estaríamos hablando de un número con un 0. O sea, sería el 10. Y al 10 siempre le resto 1. O sea, que en la parte de abajo... En la parte de abajo, ¿quién va? Ya no puedo colocar el 10. A ese 10 hay que restarle 1. Entonces, le colocamos un 9. Sí, señor, Aguilar. ¿Y la idea cuál es? ¿Qué pasa si yo cojo el 0,3333, sí? Y lo multiplico por 10 porque tiene un 0. Entonces, ¿qué pasa si ese 0,3 lo multiplicó por 10? Porque miren, aquí lo multiplicaron por 100. Al multiplicarse por 100, este 6 y este 9 pasan al lado izquierdo de la coma. Entonces, les voy a hacer una demostración con la calculadora para que miren qué es lo que pasa. 3,69, 69, 69. Si yo lo multiplico por 100, ¿qué le pasó? Si miran que el 69 que estaba después de la coma, a la derecha de la coma, pasó a la izquierda. Porque multiplicó por dos ceros, entonces se pasó para la izquierda el 69. Por eso acá aparece 100x igual a 3,69. Pero entonces vamos a construir una regla. Vamos a construir una regla. Ya lo dejo hablar, Kevin. Ya ahorita le damos la palabra panesco. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ese 3,69... ese 3, 360... 3,69... hay que restarle el número que nosotros tenemos. O sea, 3,69. ¿Cuánto le da? Le da 300... A ver... A ver... Hay un error ahí en la cartilla. Si miran, aquí debería ser 69, debería ser 66 acá. Y mira lo que uno se encuentra en plena clase con errores de las cartillas. Entonces, ese número tendría que ir arriba, ¿cierto? El 66 debería ir arriba. Y en la parte de abajo va el 99. Y listo. Se simplifica. Ahora hagámoslo con el ejemplo de acá. Que este sí no tiene errores, ¿no? Ese es un ejercicio de la cartilla. Entonces, si yo tengo el 0,33... 0,3333... ¿Cierto? Y lo multiplico por 10. ¿Qué pasa? Se convierte en 3,3. Y a ese número hay que restarle el mismo número que está ahí. 0,3. ¿Cierto? Porque son números infinitos, vean. ¿Qué pasa cuando yo haga esa resta? Pues me va a dar... Me va a dar arriba un 3. Ustedes se imaginan todos esos números. Es un poco complicado los infinitos. ¿Sí? El 3 iría arriba. Porque miren, el 3 menos 0 le haría 3. Y todos esos 3 después de la coma se van a eliminar. Porque en una resta se elimina. 0, 0, 0, 0. Entonces queda el 3 arriba. Y aquí el 9. Bueno. Y aquí les puedo mostrar que 3... Ah, bueno. Se puede simplificar, ¿no? A 3 y a 9 le saco tercera. Me quedaría 1 sobre 3. Y les voy a mostrar en la pantalla que 1 sobre 3. Sobre 3. 1 dividido 3. ¿Cuánto le da? 0, 33. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Mira. Convertí. 0, 3, 3, 3. Lo convertimos en fraccionario. Entonces pongamos a Paneso que quiere hablar. Paneso, ya puede hablar. Entonces, profe, por así decirlo. La primera, para convertirlos de finito a fracción, es fácil. Solo es mirar cuántos decimales tiene. Solo mismo. ¿Sí? En cambio del otro, en el tema de abajo, me toca... O sea, lo mismo que arriba, pero en vez de los ceros, se le resta 1 y queda 9, 9, 9. ¿Sí? Claro. Mira, Paneso, que aquí el que se repite es solamente un número, o sea, el 3. Sí. Un número con 0 sería el 10. Y la regla siempre es restarle 1. O sea, 10 menos 1, ¿cuánto le da, Paneso? 9. Entonces, por eso, aquí va 9. Ahora le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si aquí fuera 31? 31. 31. O sea, siempre 31. Entonces, se convierte en 100, ya que la cantidad de sumar y de repente son 2. ¿Cómo? Y si le resta 1, 99. O sea, que siempre se resta 1. O sea, que aquí le restó 1, me da 99. Ah, entonces en la parte de abajo da 99. Sí, señor. Siempre pasa eso, ¿no? Ajá. Tres números los que repiten, entonces serían 1000. Y a 1000 le restó 1, entonces serían 9, 199. Sí, señor. ¿Listo? Por eso miren, miren en la cartilla, se aparece ahí el 6, 109. Por eso multiplican, por eso utilizan el 100. Pero es que al 100 le restan 1 y se convierte en 99. Ah, en la parte de abajo va 99. ¿Listo? Sí, señor. Pues, bueno. Ahí sí. Ya faltan 4 minutos. Pues, ahí pues, el que quiera despedirse, puede activar su micrófono y saludar a sus compañeros. Hola. Adiós. 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 Adiós, profe. Adiós. Adiós. Los tutoriales. El pan con queso. Adiós. Bueno, pues, los tutoriales sobre cómo convertir un decimal en una postura. Siempre es lo mismo, es la misma regla. Siempre es lo mismo, es la misma regla. Uy, mamá. Tengo que ir a atender la cama. Tengo hambre. Xavalos. And ahora, todos. Cuéntalo, papá. Hasta la próxima. Chau. Chau, profe. Hasta la otra clase especialista, él se buscan. Empezionando elтуén. 了. istolato. Ya le pueden decir a su papá, papi, yo a su mamá. ¡Chao! ¡Chao! Porque la persona en la sala de regresar, casi me tocó. ¡Profe! Ya, por eso sí lo sé, ya vamos a... Profe, ¿a quién es el horario? No, todos los mamás le vamos a estar con usted el lunes. ¡Ay! No, es que tengo hambre, pero... La semana. Si quiere chocolate, hay que otro chocolate. ¡Ay, sí, 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 tengo chocolate. ¿Se lo calienta un poquito así? Si quiere, no sé. ¿Quiere pan? El viernes, el camión ya está comiendo pan, y se verifica, y se abrió un pan, y todo. ¿Señora? ¡Tiene la...